El 25 de mayo se decide conformar finalmente un gobierno patrio que no tuviera ningún vínculo con España. Lo que sucede es que finalmente triunfa la idea de deponer completamente el poder español en Buenos Aires, es decir, el Cabildo, que era el órgano de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se reúne y después de varios días de deliberaciones y de negociaciones, donde había posiciones más extremistas y algunas posiciones más matizadas, fueron tratando de buscar una salida que no fuera abrupta a este cambio que se pretendía. Córdoba no reacciona en un primer momento a favor de la revolución. En Córdoba está el ex virrey Santiago de Liniers, junto con el obispo Orellana y por supuesto el gobernador intendente de Córdoba, que fue designado por las autoridades españolas, intentan sostener hasta donde pudieron el régimen colonial y se oponen a todo este movimiento. Sin embargo, así como sucedió en Buenos Aires, estas ideas también estaban presentes en Córdoba. Y en el Cabildo de Córdoba estaba el de Anfunes. Entonces, él fue una persona muy importante porque desde el primer momento abrazo la causa revolucionaria y colaboró para que las ideas de pretendida independencia realmente se implantaran en Córdoba. No solo él, sino también todo el ámbito universitario de Córdoba, que era tan fuerte, se sumó a este nuevo orden. Lo que sucede después es que esta contrarrevolución que se pretendía realizar, sin reconocer el poder de la primera junta, termina con el fusilamiento de sus principales líderes a dos o tres meses, digamos, de producida la revolución. Se termina imponiéndose las ideas revolucionarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!